Que estaba maravillada, la gente que lo miraba, que estaba maravillada, los ciegos podían, los cuerdos hablaban, los cuerdos cantaban, los cuerdos decían. Por aquí pasó el grito de Nazaret, a mí me saltó y quiere salvarlo a usted, por aquí pasó el grito de Nazaret, a mí me saltó y quiere salvarlo a usted. Por la tierra de Israel, por donde Jesús pasaba, por la tierra de Israel, por donde Jesús pasaba, la gente que lo miraba, que estaba maravillada, la gente que lo miraba, que estaba maravillada. Por lo largo de la tierra de Israel, por donde Jesús pasaba, la gente que lo miraba, que estaba maravillada, la gente que lo miraba, que estaba maravillada, a mí me saltó y quiere salvarlo a usted. Gloria a Jesús. Para beneficio de la salud, beneficio de la vida espiritual y de la familia en este tiempo. Gloria a Dios. Una familia sana. Está establecido aquí en el libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia. Se le llama el libro del semillero, porque en él están plasmadas las grandes doctrinas, las grandes enseñanzas, concedentes a Dios, al hombre y al pecado. En esta lectura encontramos nosotros la definición de cómo Dios estableció las primeras paredes en la tierra, llamados Adán y Eva. El primer hombre creado fue Adán. Ya dice que Dios es un muñeco de tierra y sopló en el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Pero estaba todo prácticamente creado y el hombre no tenía con quien hablarle, con quien socializarse. Dice que Dios entonces tomó a bien, viendo que el hombre no le iba a ser fácil vivir solo. Dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda y dueña para él. De esa iniciativa, Dios toma del mismo hombre que había creado una costilla. Dice que hizo caer sobre el sueño profundo y tomó una costilla y esa costilla le formó la compañera a Eva. Cuando él despierta, cuando él despierta, el sueño que él estaba y ve a esa mujer a su lado, se alegró. Esto es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Por eso se va a llamar varona, porque del varón fue tomada. La recibió muy bien, sintió muy gozoso, porque ella no estaba solo. Ya tenía con quien hablar, ya tenía con quien caminar en el huerto, ya tenía la manera de cómo intercambiar palabras. Y se sintió Adán muy bien. Pero Dios puso en esta pareja algo especial. Fue que ellos podían comunicarse con Dios. Y Dios se comunicaba con ellos, porque estaban dentro de lo que era la línea de lo que Dios había establecido, que era la obediencia a Dios. Dios quería que esta familia fuera sana en su totalidad, porque el propósito fue crearlo con el objetivo de que no sufrieran el mal que hoy sufren las familias en el mundo. El propósito de Dios era que esta familia, todo el tiempo, ya creada, tuviera la oportunidad de vivir limpia y sanamente allí en el huerto donde Dios la puso, sin necesidades de nada, sin tener ningún tipo de problema, cero problema, cero pleto, cero toda lo que era maleza, porque Dios había establecido allí una conexión con ellos. Desde que entró la desobediencia en la vida de la mujer, en la vida del hombre, entraron las guerras en las familias que hasta el tiempo actual que nosotros vemos, de dar tantas familias con dificultades, que no tienen comprensión, que no pueden entenderse, que no pueden sobrevivir, y ya llegando a un grado tan acelerado que los hijos están matando a los padres, pero también los padres están llegando a nivel de matar a los hijos, de los esposos, de matar a las esposas, ya el esposo también está levantando, matando a las esposas. Porque era una guerra, una guerra muy fuerte, por esa entrada de lo que fue la desobediencia que entró el pecado. La solución la puso Cristo otra vez, cuando restauró la familia nuevamente, a través de la muerte de la cruz. A través de la muerte de la cruz de Cristo, nosotros podemos llegar a que ese acto de suveriencia sea abolido por Él. Porque entonces nos perdona, cuando nos pedimos a Él, nos encontramos con Él, le aceptamos a Él, Él nos perdona. Es de ahí que entonces nacen otra vez, familia, salvo. Usted puede ver que aunque hay desgajes, por ahí en las calles y hogares, que se están devastando, se están rompiendo, se están volviendo, etcétera, usted no puede asegurar nada porque hay un desastre, pero hay hogares que se mantienen en Dios, que están firmes, que están plantados, que le han creído a Dios, que han sido restaurados nuevamente en ese huerto y viven, aunque haya guerra y aunque haya problemas, en bendición. Amén. Son familias que se han sanado en Dios porque han aceptado a Cristo una vez más. y han puesto a Cristo como el centro del hogar. O sea que sí se puede, sí se puede. Quien les habla, no les habla de solo teorías. Porque cualquier hombre por ahí universitario, que tenga una buena carrera, lo agarra usted, le da una conferencia de familia, que usted se da menos dedos, de teorías, pero no tiene práctica. La práctica es lo que usted vive dentro de las casas, con sus esposas, con sus hijos. Y usted tiene que aprender a hacer lo que se va a establecer, maestrías, para poder regir sus casas, de manera que eso pueda perdurar en una vida estable y que haya esa sanidad en la familia. Le digo que quien les habla, no le habla de teoría solamente, sino de práctica, porque yo tengo 37 años casado, felizmente casado, con mi esposa. Nos casamos, y ahí estamos, 37 años. Tenemos cuatro hijos, dos hembras, dos varones, y los hemos criado en uno de los barrios más difíciles que hay aquí en México, que es el español. 30 años, 30 años tenemos ahí, de los 37. En el barrio Española, es un barrio vaca piedra, ustedes saben que es un barrio difícil. Ahora mismo tengo el doctorito, ayer, creo que antes de ellos mataron uno. El joven, eso es cerca, por ahí todo, porque es un barrio bien fuerte. Gracias a Dios, nosotros hemos levantado nuestra familia ahí, y ellos son temerosos de Dios. Los cuatro, los muchachos que tenemos, los hembras, los varones, son ejemplos, son temerosos de Dios. Porque es muy plantado, es muy plantado la regla de la obediencia a Dios. Y eso genera un fruto. En la medida que la familia aprende a obedecer a Dios, y aprende a conocer a Dios en el hogar, entonces, eso genera un fruto de bendición. Nosotros nos acostumbramos, mi esposa y yo, a orar siempre juntos. No todas las oraciones, pero siempre tenemos un tiempo, y nos agarramos de las manos, y eso lo hacemos desde que los niños eran niñitos, pequeñitos, nos agarramos de las manos, nosotros dos, y le entrábamos a ellos en el centro, porque ella lo tuvo bien, bien seguido los niños, bien pequeños, nosotros la de los, estaban bien pequeños, nosotros le entrábamos en un circo, en el ron, y ellos lo cubrían. Ellos aprendieron a orar. Aprendieron a orar, porque eso es lo que ellos vayan a ir nosotros. Nos agarramos de las manos, desde que ellos eran niños, aprendieron a diez manos, aprendieron a ofrendar, aprendieron las reglas de Dios. Pero hoy, nosotros descansamos tranquilos, porque esos muchachos nunca han andado, y que las dos de la mañana, las tres de la mañana, o menos que estén en una actividad de la iglesia, que estén en algún lugar trancado, en algún centro, están en vigilia, aquí, o están en alguna convención, en fin. Pero no hemos tenido nunca dolor de cabeza, de que andan en la calle, o de la mañana, o de la mañana, que lo agarró la policía, que pasó esto, que pasó aquello. Porque implantamos la obediencia. Y eso da resultado positivo, para que la familia sea sana, no importa donde se escriba. Ustedes ven gente que corre para allá, corren para acá, y me voy a mudar de este barrio, porque este barrio, y me voy a mudar para lo que se pasa, y se anda en la ciudad, mudándose. Pero el problema no es el barrio, el problema es que usted no planta las reglas, ¿de acuerdo? Hay que tener una herramienta que se llama paciencia, para que usted pueda administrar todo ese tipo de cosas, sin salirse del propósito. ¿Vale? ¿Vale? Sin salirse del propósito. Porque los seres humanos somos cambiantes. Tenemos un día de risa, porque tenemos un día con la tropa, que no nos vamos a dejar a nadie, que no nos entra nada, que no nos abra, y nos quedamos muy buenos con nosotros. Tenemos un día peligroso. Al número de Cristo. Gloria a Dios. No guarda rencor. Amor. Entonces, tiene toda esa característica, que nos ayudan, cuando hay amor, a poder vivir con la familia más confiada. Más confiada. El amor comparte, el amor le gusta dialogar, el amor le gusta solucionar problemas, el amor le gusta tener salida de amistad, de compartimiento, de gozo, porque realmente esa es la felicidad del amor. Entonces, para una familia estar sana necesariamente, tiene que tener, número uno, una práctica del amor. No se puede olvidar de eso. Al nombre de Cristo. Gloria. Gloria a Dios. Otro punto importante para mantener una familia sana es, la obediencia. La obediencia. El hombre, ¿por qué hombre? No puede hacer todo lo que vivía y serían todos. Porque tiene una mujer, tiene unas parejas. Y esa pareja, de él, tiene sentimiento igual que el hombre. Le duelen las cosas igual que el hombre. Tiene un alma que le duele, cuando pasan las cosas. Entonces, él tiene que estar también sujeto, a obediencia, como a intriga. Él no puede ser el hombre que, que se levanta, en el momento, cualquier hombre. Y dice, aquí, va, es algo que yo. Y dice, aquí no se hace como digo yo, no se hace. Gloria, porque eso no funciona. Eso no funciona. Cuando hay ese espíritu de amor y de obediencia, acompañado, entonces el hombre entiende, no, no debo entrar en otro nivel. Porque mi esposa, con ese nivel que yo tengo, no me entiende. al nombre de Cristo, al nombre de Cristo, tal vez es que amemos a nuestras mujeres, como brazo más frágil. ¿Eh? No es que son débiles en su totalidad, sino que, no pueden compartir, fuerza, con el hombre. Porque el hombre por natural, quizás, tiene fuerza más ruda, más fuerte. y la vida lo declara, es más frágil, a la mujer. Es más frágil también en el sentimiento, si es más fácil, que el hombre, en el sentido del sentimiento. Entonces, el hombre, aunque es instituido como cabeza del hogar, tiene que generar como maestro. Como maestro. Él tiene que dirigir el hogar con maestría, no como, sencillamente cabeza. Porque si lo hace como cabeza, en un nivel acelerado, entonces, casi en todos los momentos, le quiere actuar a la niña. ¿Amén? No quiere romperlo, quiere actuar, quiere hacer, porque él es el que tiene la fuerza, es el que tiene el gobierno, es el que tiene la autoridad. La mujer, en ese acto de obediencia, está llamada, a estar, sujeta al hombre. Sujeta al hombre, si ella tiene que estar maniatada, no. Ella debe dialogar con el hombre, lo que desea, lo que quiere, lo que busca, lo que quiere emprender, debe haber, ese espíritu de, comprenderse, en todos esos niveles, para que, haya entonces, bendición, dentro del mundo. ¿Eh? Ni uno tiene más fuerza que el otro, ni el otro, sino que, el acto de obediencia, y el amor, nos lleva, a que, podamos medir, ese compartimiento, entre ambos, y el hombre pueda, decir, mi mujer, de esta manera, de esta manera, y la mujer pueda decir, mi marido, de esta manera, entonces, sociabilizarse, en esa dimensión, para que pueda, comprenderse, con larga duración. Otro, punto importante, que mantiene la familia sana, es el respeto, el respeto, múltiplo, ¿verdad? El hombre, porque ese hombre, no puede, tragarse a la mujer, porque entonces, ella va, a reaccionar también, va a responder, se va a armar, un ritmo de pelea, un gallinero, tú me dices, yo te digo, y de tú me dices, yo te digo, no sabe nada bueno, al nombre de Cristo, no es, entonces, el respeto, eso no debe faltar, en la vida, de la familia sana. Cuatro, comprensión, comprender, comprender, las diferentes situaciones, tanto del hombre, como la, porque señores, en las familias, que están enfermas, no sé si aquí todos son, 20 años, tienen una vida, de la madre, delicada, en Dios, pero en familias, que no conocen a Dios, dan cosas, tan terribles, que, prácticamente, los, los divide, se rompen la familia, por, tantas situaciones, ya que se levantan, el hombre llega, por ejemplo, y si la mujer, lo que le pudo guardar, fue, eh, un arroz, o una yuca, con huevo, y ya no está hecho, así mismo, como la bebé, le da con la mano, y ¡yum! La batea, con la mano, el plato, yuca con huevo, esa mujer que hizo un esfuerzo, para guardar, esa yuca con huevo, y entonces, él viene, ¡eh, porque la gente, Juan! Eso se da, y no, no son cristianos, pero la madre es cristiana, y él no piensa que se dé, gloria a Dios, pero de ahí comienzan los rompimientos, porque esta mujer comienza a agarrirse los sentimientos, y ella dice, con tanto gozo, y yo le voy a ver, esa yuca con huevo, con huevo, esa que la más blandita, la puse en el plato, se la acomode bien, y mira lo que hace, este madre chora.